Es un proyecto que es con mucho tiempo y mucho sueño. Bueno, arrancamos hoy y con el gran apoyo del sol. El sol que hoy nos cuida mejor que nunca en estos días que no lo habíamos pasado bien. Así que ya venimos de ver dos actividades, una en la Plaza Roca, con las bandas militares, con una convocatoria hermosa de gente, en un día luminoso, en una plaza hermosa. Así que arrancamos bien. De ahí pasamos a la Escuela Manuel Belgrano, con un programita de ópera infantil, con una concurrencia que no sabíamos dónde colocar a los chicos. Así que, bueno, ahora venimos con la visita de nuestra casa, de la universidad. Y, bueno, es la idea de ir proyectando el festival. Y, bueno, esto es un tiempo que hay que trabajarlo. Muchas veces uno consigue los objetivos pronto, otro después. Y, bueno, pero bien, son cinco años que se van consolidando firmemente. Y, bueno, ojalá esto pueda seguir instalando en la ciudad, porque es un festival con particulares muy especiales para nosotros. Siempre decimos que no sabemos si es el mejor o no, pero es distinto. El planteo es nuestro, las actividades son distintas. El festival arranca desde la mañana, termina hasta la medianoche, con una programación diversa y con la esencia especial de lo polifónico. Si bien hay música académica y hay música popular, pero siempre la parte sinfónica es fundamental.